Aún sin fecha, de inicio para emitir más de 8 millones de nuevas cédulas de identidad y electoral. La Junta Central Electoral se encuentra inmersa en un proceso para emitir más de 8 millones de cédulas de identidad y electoral. Un proyecto que se llevará a cabo entre el 2024 y el 2025. Con una inversión total de 2.081.674.980 pesos. El nuevo documento fabricado en policarbonato incorporará un chip electrónico y avanzadas medidas de seguridad para garantizar su autenticidad y prevenir fraudes y falsificaciones. Este esfuerzo incluye la renovación de 7.2 millones de cédulas de identidad y electoral, así como la emisión de 800.000 cédulas de identidad para extranjeros menores de 18 años y policías que no votan. La Junta ha considerado dos posibles fechas de inicio para la renovación de las cédulas. El 17 de agosto y el 26 de octubre. Sin embargo, el organismo electoral ha indicado que anunciará oportunamente la fecha oficial en que iniciará dicho proceso. Ahí está la muestra de la cédula. Esta es una muestra de la cédula. Bien. Esta vez trae un chip electrónico para obtener la información de manera digital. Esa era la vieja cédula. Pero muy vieja. Esa es la otra. Sí, había una que era un librito. Se abrió en dos. Que se ponía una fundita de plástico. Sí, claro, para evitar que sea el deterioro porque era de papel. Sí, era de papel. Y ahí están las cédulas que hemos tenido. Y a esas le grapaban las fotos, ¿recuerdas? Sí, sí, una foto grapada que le hacía un tipo en un cajón que se tiraba un paño por la cabeza. Y yo no entiendo. ¿Tú te acuerdas que estaban ahí en la calle Olegario Tenares? En esa zona estaba todo eso lleno de tipos haciendo fotografías de ese tipo. Y un cajón de madera y se tiraba un paño por la cabeza. ¿Cuánto hemos avanzado a nivel de cédula, eh? Sí, así mismo es. Hemos avanzado. Y ahora con el chip, pues bueno, el avance todavía. Mira, a ese se le ve todavía la grapa. ¿Lo viste? Sí. La primera. Sí. Muy bien, vamos al tema. Vamos a la pregunta. ¿Confía en que la Junta manejará de manera eficiente el proceso de emisión de más de 8 millones de nuevas cédulas? Esa es la pregunta 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Nayi, adelante. Gracias, Amado. Realmente, yo creo que el cambio de cédula debe de tener un proceso como tranquilo. Tranquilo en el sentido de que ya no tenemos unas elecciones empujando a que se haga un cambio de cédula. También para que sea pensada, para que sea planificada, porque este nuevo elemento que se le integrará a ese chip, independientemente de que permitirá obtener rápidamente los datos de la persona, pero también es un elemento que permitirá que quizás personas que no tengan que acceder a ciertos datos personales de uno y que necesitan utilizar la cédula, también obtengan ese dato. Me explico, un chip tiene toda la información que presenta la cédula, toda, total. Entonces, muchas veces en un lugar a uno solamente le dicen cuál es su número de cédula. Ahora, si le piden la cédula, ahí va a tener todo lo que usted contiene en ese documento de identidad y electoral para unos y para otros solo de identidad. En cuanto a la cédula, el proceso de cédula, el proceso de cédula nueva, también debe de verse, así como se miró para las elecciones, aquellas personas en discapacidad y con ciertas limitaciones, permitírsele acceder a ese nuevo documento. Ahora, se complica un poquito más y es que el proceso de votación, solamente aquellas personas que están hábiles para trasladarse o para ser trasladado, pues pueden hacerlo. La cédula no, la cédula es un documento obligatorio que de hecho se requiere hasta para cuando uno fallece. Entonces, hay personas que están encamados, personas que están inconscientes, personas que están presentando algunas condiciones específicas que le impiden trasladarse a hacer una nueva cédula y que tienen todo el derecho de esa cédula. Entonces, es bueno que la Junta Central Electoral también recuerde que existen estas personas para que habiliten los procesos y las formas para que ellos puedan obtener el documento. Ahí vemos también que dice que 7.2 millones de dominicanos más 800 extranjeros. Estamos hablando de 8 millones, 8 millones de cédulas nuevas que se van a imprimir en este proceso. Entonces, quizás por ahí podemos ver a la hora de las impresiones de la cédula realmente la cantidad de personas inmigrantes que están acá. Claro, esto van a ser los inmigrantes que tenemos en documentos, documentadas. Y podemos ir tanteando qué tantas personas tenemos de este lado del país y de dónde vienen. Porque es un dato que todavía es como la película de Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Entonces, hay muchas cosas guardadas de cuántos inmigrantes tenemos aquí. Porque no solamente de la hermana República de Haití. Si no tenemos chinos, tenemos aquí ecuatorianos, tenemos venezolanos. O sea, tenemos muchas personas. Porque hay aterrusos viviendo. Sí, necesitamos identificar quiénes están en nuestro territorio, de dónde vienen. Y este proceso es importante. Por eso creo que no es bueno ni es significativo presionar a la Junta para que ponga una fecha y realice la emisión de este nuevo documento sin tomar en cuenta estos elementos. Gracias, Nayi. Buenos días, Yeliana. Buen día, Amado. Buen día, Nayi. Buen día a todo el equipo de producción y a toda la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Aquí estamos. Adelante con el tema. Sí. Bien, miren. Permítame, por favor, antes de iniciar con el tema, saludar al amigo, buen amigo Lolo Flow. De la familia Má Flow. Un joven que era fotógrafo y que luego, tú lo conoces, ¿verdad? Muy famoso acá en San Francisco y en el país. Iba a hacer una especie como de miniseries. Y ahora ya lo vi en la feria. Nos conocemos desde muchos años, como trabajamos en fotografía, allá donde la familia Núñez. Un abrazo para ti, Lolo, y me alegro de tu éxito. Miren, con relación a esto, yo creo que la Junta Central Electoral está en un punto muy, muy importante para hacer una transformación total de lo que es la cédula. Miren, yo tengo acá tres documentos de identidad personales. La cédula, mi cédula, el carnet de abogado y la licencia de conducir. Pero yo creo que eso puede estar todo integrado en un solo documento. Y usted dirá, ajá, ¿y cómo? Vamos a ver. Cuando usted revisa, todos tienen mi nombre. Todos tienen el apellido. Tu número de cédula. Y todos tienen el número de cédula. Los tres tienen el número de cédula. Todos dicen donde yo vivo. Es decir, es lo mismo. Esto es lo mismo. Solamente que en el caso del carnet, tiene el S4, ¿verdad? El número de decreto y la validez. Que obviamente puede ser conjunta, enlazado. ¿Por qué yo digo esto? Porque me parece innecesario que tú tengas que presentar tres documentos. Hágame el favor, presenteme su documento de identidad, como ya estamos. Y ahí se van a dar cuenta cuando lo escanean a través del DEBI, que usa la policía. Ejemplo, que lo puede usar hasta en una flota. Lo tienen ya la mayoría de policía y agentes. Y ahí te va a salir si mi cédula está vencida. La cédula. Si el carnet de abogado está vencido. Si mi licencia de conducir está vencida. Todo. Y cuando tú vas al tribunal, con un simple escaneo, también te pueden decir si tu documento está al día. Es decir, se puede simplificar en un solo documento todo. Y de hecho, que sea electrónico también. Que tú solamente tengas que decir, bueno, mi número es tal, en caso de que tú no la tengas física. Y que pongan el número y que ahí salga todo de manera electrónica. ¿Por qué? Miren, la Junta Central Electoral es una de las instituciones que tiene mayor avance a nivel electrónico y en sus registros. Yo le envié ahí a algún muchacho, para que lo coloquemos e ilustrar mi comentario. Resulta que la Junta sabe cuántos mayores de edad hay cada cuatro años. Míralo ahí. Por ejemplo, el padrón 2024. Denle para abajo. Míralo ahí. Fíjense ustedes que ellos le dicen a ustedes que en el padrón de febrero del año 2024, habían 8.105.151 personas hábiles para votar. ¿Cómo ellos saben eso? ¿Hicieron un censo? No, porque cuando ellos registran la cédula, eso va a una base de datos electrónica que le permite tener esa estadística. Pero además ellos te dicen cuántas mujeres, cuántos hombres. Incluso pueden segregarlo por edades. Porque obviamente el que sacó una cédula con 18 años está registrado y eso es cuestión como masticar un chicle, segregar todo eso. No solamente eso, y perdón, Geryan, sino que recuérdate que de hace unos años para acá, los niños nacen y vienen ya con su número de cédula. Con su número de cédula. O sea, lo hace mucho más fácil. Por eso yo decía que si hacemos un censo general, bien hecho, no hay que hacer un censo más nunca. ¿Por qué? Porque el que fallece lo sacamos, lo excluimos del sistema, y el que nace lo introducimos ya. Entonces, ¿cuántas personas hay los que están en el registro? Menos los que se murieron, más los que llegaron del extranjero, que están en condiciones, por ejemplo, de extranjeros, que también deben ir a un registro. Y nunca más hay que hacer un censo, salvo que sea de vivienda, que tampoco habría que hacerlo, porque se supone que si tú vas a construir una vivienda, amado, allá en tu loma, tú tienes que llevar un plano, y ese plano y esa aprobación tiene que ir a un registro. Es decir, que el Estado debería tener un control de todo lo que se construye. Ah, bueno, se han construido en este año 150 viviendas más. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, mira los impuestos pagos aquí, mira los registros, mira los planos. Y así no hay que estar censando de que cada 10 años es un disparate. Sí, pero eso es en un estado organizado. Sí, pero mira, es que es sencillo, porque... Recuérdate que los censos también, no es solamente para la cantidad de población, también tiene que ver para la planificación, porque la gente se mueve. Entonces, el que vive en el campo hoy puede estar viviendo en la ciudad. Ok, concluyo. Ok. No, mira, yo encontré en un proceso de investigación que hicimos, que antes la gente cuando se iba a mover de un sitio a otro tenía que pedirle permiso al ayuntamiento. Sí. Pero se podía mudar. Sí, por eso. Había como una tarjetita, yo tengo evidencia de eso, en cedula vieja allá. Sí, en la época en que teníamos dictadores. Exactamente, pero está bien, pero se supone que cuando tú te vas a mudar de San Francisco a Santiago, cuando tú llegas a Santiago y tú vas a vivir en un apartamento, tiene que buscar, llevar ese registro cuando tú vas a sacar el contrato de la luz. Entonces, esa oportunidad, cuando una gente se mueve de un lugar a otro, se va a mudar, debe quedar registrado, ¿para qué? Para que si en San Francisco habían 200 mil personas y se fueron 50 mil, hay que sacarlo e incluirlo en el otro municipio. Mira, tu idea sería interesante, pero en un estado organizado, porque primero, tú hablas del carnet que te identifica como profesional. Como abogado. Como abogado. Vamos a tomar eso. El colegio de abogados es una entelequia, señores. Sí, cómo tú puedes. Estamos de acuerdo. Cómo tú puedes poner en mano la seguridad de una información biométrica. Exacto, sensible. Datos sensibles en mano de una entelequia como esa que tiene dos presidentes. Hoy, al día de hoy, uno no sabe cuál es el presidente de verdad del colegio. Si Trajano, si Johan. Es Trajano. Está en sus funciones. Bueno, pero porque digamos que se apoderó, un golpe de mano y se quedó con la presidencia. Y Johan ha bajado la guardia porque probablemente políticamente no le convenía el ruido al PRM. Y eso es lo que ha pasado, pero no es porque hay una declaratoria oficial que es, bueno. Entonces, tú no puedes poner esos datos. Ahora, también hay un tema de que un carnet vence en un tiempo y el otro vence en otro. Las cédulas regularmente duran 10 años. El carnet creo que dura, creo que son 5, el de manejo. Y son emitidos también por diferentes. Oye, en un gobierno, en un estado organizado, eso es perfectamente, y mira, te simplifica la vida. Es más, es más, te podrían incluso hasta plantear, usted quiere que en vez de la cédula le insertemos un chip en el brazo. O que lo tenga en un reloj o en tu teléfono. Exacto, que tú hagas así, pa, y te pongan el aparato y ahí se lea todo. Un código QR. Este es fulano, ¿eh? Un código QR. Exacto. Te atuado, te atuado. Es sí, te atuado, te atuado, un código QR. Pero tenemos muchas falencias. Con relación al tema de la cédula, yo estoy de acuerdo con la decana. La decana dijo que no podíamos presionar a la Junta. Yo pienso que sí, porque el proceso de la cédula se detuvo por las elecciones, porque no iba a dar tiempo a hacer las dos cosas. Pero ya es tiempo de que la Junta, y como tal, está trabajando con esos fines, pero que lo hagan a su tiempo. Yo confío plenamente, confío plenamente en Román Jaque, porque lo conozco hace muchos años. Y, además, la prueba de fuego la pasó con 100, que fueron las elecciones. Yo creo que esta ha sido una de las elecciones donde menos quejas han habido. Siempre hay pataleos y quejas. Eso es normal. Aquí, allá, acuyá, siempre hay pataleos. Pero eso tiene que ver mucho también con la oposición. O sea, ¿quién está en la oposición? No, no, estamos de acuerdo. Porque en el año 2016, todo el mundo sabía que Danilo iba a ganar. Todas las encuestas lo daban ganador. Y Luis Abinader dijo que no, que él no perdió. Nunca admitió la derrota. Y esa parte, obviamente, siempre enturó un poco la... Ahora critica al que no admite la victoria de él, porque es un asunto de político. O sea, cuando hablamos de política, cuando decimos, ese es un político. Estamos hablando de un tipo que es irresponsable, en gran medida, que no tiene la suficiente veciedumbre para aceptar que perdió. Muchas cosas. Entonces, lamentablemente, estamos... Por eso yo decía, carajo, la política hay que contaminarla con gente seria. Pero mira... Pero la gente seria no se quiere prestar para eso. Mira, Amado, antes de que entre Francis, yo me he topado en la calle, o en la carretera, va a ser la salida de Santo Domingo y salida de Nahuatl, con varios retenes que hace el Siutran. Sí. Y cuando tú vas a ser cristal, yo te pregunto, ¿a qué te dedicas? Sí. Cuando yo le digo, lo primero que se me ocurre es, abogado, pues siga para adelante. O sea, yo ni siquiera confirma. No, no, no. Permítame su cédula. No, 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 no. Y en la cédula, escaneando la cédula, te va a salir todo. Y lo bonito que te dice... No, tú no es abogado, usted lo que... Aquí médico, me dice. Y lo bonito que te pregunta es que tú tienes alma de fuego. Y dice, no, pues está bien. No, vaya con Dios. No, y mire, y a usted le cancelaron el S4 hace dos años. No, no, no. ¿Te ves? Por eso es que esto no es un estado organizado. Si fuera un estado organizado, pero sí sería interesante simplificarlo en un solo documento. Pero no tenemos, no, escúchame, pero no tenemos a este muchacho, ¿cómo que se llama? Bartolomé Pujals. Señores. Entonces, gracias por mantenerse con nosotros y ahora, en este momento, cuando él comenzó a ser anti-chévere, yo le voy a presentar al chévere man de esta... A Francis le dio náusea cuando mencionaba a Bartolomé Pujals. ¿Por qué? Francis, buenos días. Francis. Buenos días, Nayi. Buenos días. Tráigame un vaso de agua. No, con que ya no lo vuelva a mencionar, yo paso con el agua. Prometo no volver a mencionar el nombre de esa persona para que a Francis no le dé náusea. Bien, adelante. Amado, buenos días. Amado, este, evidente, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas, sobre todo esta, la que estamos tratando. Yo le voy a decir algo, y atención región, porque ya eso es de Tolentino, el otro. Atención país. Atención país, atención país. No le has tomado atención región. Que estaba aquí, por cierto, Tolentino, en unos premios. De los A-World, los San Francisco Magazine. Sí, muy bien. Le han dado un... Eso es Minicucci, Emilio. Sí, Emilio Minicucci. Han mantenido muy... Muy bien. Sí, buen trabajo, buen trabajo. Tienen un estilo de premios internacionales. Sí, sí, claro, claro. Sí, hay que felicitar a Emilio. Si se montan eventos, saben lo que cueste y es el difícil de hacer algo así. No, 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 solamente ellos se atreven a hacer eso. Sí, sí. Miren, señores, atención región sobre este tema. La responsabilidad de la Junta es más allá de las elecciones. Sí. Las elecciones son parte dentro de ellas. Pero la más importante y fundamental es el registro civil. El registro civil te indica incluso el número de cédula que tiene el niño que nació hoy. Y precisamente, hablando de cédula, se debe de tener un registro bien organizado, pero sobre todo real. Esto contrasta con las recientes declaraciones de la propia Junta de que han encontrado unos 60.000 niños inscritos en un libro de dominicanos siendo extranjeros. Pero, coño, eso hay que, eso tiene que temblar al país. ¿Cuánto, cuánto? 60.000 niños. Ah, eso es. 58 y pico, casi 60.000. Bueno, pero si lo detectaron, lo que hay que borrar. Bueno, no. Lo que pasa es que la tromba viene cuando vienen a reclamar que le quitan derecho y nacionalidad. No. Si no lo son, no lo son. Entonces, yo no puedo hablar de renovación de cédula de mierda. Cuando aquí no me tienen con claridad quiénes somos. ¿Quiénes somos? Y eso es una barbaridad, que aquí hay organismos internacionales que en las últimas semanas, vean lo periódico, es un asedio en contra de la República Dominicana. Amnistía Internacional hablando mierda, el otro hablando pendejada. Se regó el hombre. Nosotros no tenemos que arrodillarnos. ¿Por qué hemos membro esto temprano? Porque estamos hablando cosas serias, cosas interesantes, importantes, y el poder político no le está dando cráneo a eso, como dirían en algo popular. No le están dando mente. No lo están craneando. Resulta que eso no gana muchos votos y tampoco deja dividendos. Bueno, lo que pasa precisamente es lo que yo decía. La política, la clase política no lo toca. Por eso yo decía que la garza esa, la mujer larga que fue a visitar al presidente, que es de la USAID. ¿Cuál es esa? ¿Nos tienen apabullado? Tiene el término garza. Ah, bueno, está bien. Sí, pues mira. La garza, ¿verdad? Mira. Es efectivo. Es verdad. Eso es violencia de género. Pero vaya a joder a otro casa, a otro lugar, a Haití, váyase a Haití. ¿Usted ve? Porque nosotros no tenemos por qué aguantarle tanta majadería en contra de un país que ha sido tan solidario, un país que ha cargado la cruz como nadie. Porque si eso es cruz, porque somos insularmente habitantes de una isla, yo le pregunto para finalizar, ¿qué ventaja encontraría la región, qué ventaja tendría la región, Estados Unidos, con convertir a República Dominicana en lo mismo que hoy es Haití? Yo le pregunto, ¿cuál es la ventaja que nos conviertan en una nación pivote? Entonces, el tema de la cédula, yo le pediría a Román, al amigo de Amado, y a los políticos y al propio presidente, pospónganlo. Porque en esas condiciones del registro civil, con inclusión de niños nacidos en República Dominicana, de madres extranjeras indocumentadas, que debieron estar registradas en el registro rosado, miren, de esta camisa le llaman así, miren la corbata. La camisa se ve blanca, la corbata. La corbata, ¿verdad? Ahora, pues miren, hay un libro que se le llama Libro Rosado, que los irresponsables que trabajan en el registro civil en los hospitales, han conectado con las mafias y con las ONG y con la USAID, que son las que dan los cuartos, para convertir a República Dominicana en un Estado mixto o binacional. A través del nacimiento, no están sustituyendo porque el dominicano está pariendo menos. Entonces, no me hablen a mí ahora del problema de la cédula de la renovación, cuando tú tienes un registro civil que identifica a dominicanos los que no son. Y si eso sigue así y no vamos a cumplir con este plan de la cédula, sin haber corregido el registro civil, definitivamente nosotros nos jodimos. Pues yo estoy en desacuerdo que me estén hablando de esa pandejada, cuando ustedes tienen ese error en ese mismo libro, que debió de ser el libro rosado y no el libro que está destinado para dominicanos. Hay muchas aristas con relación a esto. Miren, en la imagen que le envié, que es justamente una fuente de la Junta Central Electoral, muchachos, ustedes pueden ver, hay una segregación en la página 3 de 8, donde se ve la cantidad de mujeres, electores femeninos y electores masculinos que hay. Ahí está la edad, por sexo y por edad. Fíjense ustedes lo importante que es el registro electrónico y las estadísticas. Miren cómo ellos lo segregan. Ellos no tuvieron que hacer un censo para eso, porque eso está registrado, lo que les decía ahorita. Qué importante es que toda esa información, ¿verdad? Porque yo tengo aquí en mi teléfono todas mis cuentas de banco y las administro por aquí. Entonces nosotros podemos tener una cédula electrónica que te permita tener toda la información de la persona, incluyendo cuántos hijos tiene, dónde trabaja. Todo puede estar incluido en un, obviamente corrigiendo la parte que está planteando nuestro amigo Francis, que respetamos bastante. Eso es ojo, hay que ponerle ojo. Entonces yo creo... Mira, no se puede ir a buscar nadie a emitir cédula. Cuando hoy el registro tiene una particularidad, todas las actas de nacimiento tienen su cédula ya. Desde chiquito. Mira, Francis. Desde que nacen. Esta cédula que yo tengo, por cierto, que está, es como, la foto está como viejita. Claro, si yo la escaneo en cualquier lugar, debería decir quién yo soy en sentido general. Es decir, que yo tengo un empleo en Telenor, que estoy registrado en la DGI porque soy abogado, que aquello que lo otro. O sea, todo eso... Como está la tarjeta de crédito. Claro, como está la tarjeta de crédito. Pero que es lo que te digo, aquí en mi teléfono yo tengo todos los bancos y por ahí uno maneja todo lo que tiene que ver con los pagos. Ya el dinero en efectivo prácticamente ni siquiera se utiliza. Sí, señores, pero yo siento que sería... Yo siento que sería demasiada información sensible dentro de la cédula. Siento que sería demasiada información sensible dentro de nuestra cédula. No, porque la cédula es personal. Porque sí, es personal, pero donde quiera te la piden. Bueno. Donde quiera te la piden. Bueno, Dagi, tú has puesto un temita paralelo al mío. Que se confluyen. Porque cuando tú dices que estas organizaciones han logrado inscribir como dominicanos a tantos 58 mil niños que ya traen las cédulas si se inscriben como dominicanos. Sí. El tema es que esos están convertidos en dominicanos de forma fraudulenta, de forma falsa. Y te voy a decir algo. Le corresponde cédula. Por eso yo decía... Y ahí está el registro. Por eso yo decía en mi comentario que no se puede ni se debe presionar a la Junta para que ponga fecha. Porque ya no hay necesidad. No tenemos elecciones en puerta. Hay que darle el tiempo para que pueda mirar todo ese tipo de temas que son importantes antes de emitir un nuevo documento. Eso es un Rosario. Rosario cuando fue de la Junta fue el que organizó el padrón y organizó el registro civil y sacaron una cantidad de indocumentados. Y todavía hay gente suplantada aquí. Sí. Que no ha usado su cédula y cuando ha ido es un moreno o una morena que está ahí dentro. Y entonces hay que hacer un procedimiento y mandar a la gente a un reino, un desastre. A una investigación de su... Entonces, de esta forma me molesta que estemos hablando cuando tenemos... Ahora mismo, mientras ellos están hablando de esto, ya se dio el informe de lo que pasó con el libro rosado en los hospitales. Y siguen saliendo niños indocumentados en demasía. Nosotros no estamos pariendo. Los dominicanos no están teniendo más de uno o dos hijos. Esta gente está... Hay madres que a los 27 años tienen siete. ¿Tú sabes lo que es eso? Y yo a los 27 años ni una tenía. Ni una tenía. Quizás se pueda desarrollar una campaña a motivar a la gente que también tenga hijos, a los dominicanos. Obviamente, pero... Y como tú le dices, cuando tú tienes una situación económica, que a pesar de que somos un país que estamos en la primera línea del aumento económico, en la realidad nadie se atreve a tener el compromiso de mantener una casa en estos tiempos. Así que... Señora, miren qué información tan interesante me tira Safari aquí en el teléfono. Que en los últimos siete días, Safari evitó que 32 rastreadores crearon un perfil mío. Intentando abrir mi cédula, me manda ese informe Safari diciendo que hay 32 intentos, ¿verdad? De crear un perfil de mi persona. Qué interesante. No sabía que había... Pero ven, 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 porque les digo que sería, al incluir tantos datos personales en la cédula, sería poner también en manos de otras personas información muy sensible nuestra. Hay información que tú puedes encriptar. Tú puedes poner la parte que es pública. Sí, pero tú acabas de decirlo. Tú puedes, pero tú estás dando la autorización. Al Estado. Sí, pero recuérdate, ¿a quién? ¿A quién? Al Estado. Al Estado. Pero entonces tenemos una situación. Y tenemos el problema. Y es el Estado que debe. Tenemos una situación. Sí, pero tenemos una situación. ¿Hasta dónde es creíble? Bueno. ¿Hasta dónde está la seguridad del Estado con relación a tus datos, mis datos? Quien trabaja para el servicio civil, para las oficialías, donde se identifican estas irregularidades de inscripción indebida, deben ser sometidos a la justicia. E investigarlo. ¿Quién le promueve que haga eso? Porque no hay un solo centro de salud en el país que no conozca el libro rosado. Es que hasta que aquí, en la República Dominicana... Es decir, que el libro rosado está vacío. No está usándose. Todo pasa como si fueran dominicanos. Pero Francis, hasta tanto... Y aquí la gente no se está molestando por eso. Sí, pero también...